El gran favor de dar los espacios, dar los espacios, por favor, en un... Voy con un muchacho mucho más joven que yo, hijo de macho camacho. Es bueno, es una pelea de exhibición, pero a veces las cosas se salen de control. ¡Ey, yo no quiero excusas! ¡No quiero excusas! ¡Que estoy joven! ¡Me vas a hacer mierda! ¡No, no, 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 no! ¡La chica que te voy a pegar de todo por ahí te la va a pegar de mierda! ¡Esto no va a ser la excepción a pesar de mi edad, a pesar de que estoy viejo! ¡Gracias! ¡JULIO! 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 después de la pelea con Chávez, ¿está retando a cualquiera de sus hijos? después de Chimamón, voy a caber por todo Chimamón, te danza y te danza Julio, ¿está retando a tus hijos para poder reglarte? no le van a caer ganas al cabrón de volver a pelear ay muchachas, no quiero llanto, eh no quiero llanto, ¡arriba las mujeres!